¡Ey! ¿Qué pasa, people? Aquí estamos con la parte 49 ya de Chrono Trigger, madre mía. ¡Qué largo este juego! Claro, porque lo estoy haciendo todo todito y en directo, ¿vale? Entonces, ahora sí estamos, ya hemos terminado el Sartorio Perdido, por fin, ¿vale? Y ahora, ahora. Y ya podemos marchar al presagio oscuro, al Black Command, como lo queráis llamar. Bien, entonces, ahí es el último paso para ir a por la voz. Como dice, las tres formas, hay tres formas, que nos las comentó el viejo este, pero yo os las resumo ahora. Una, a través del telepol este, ¿vale? Que te lleva directamente a pelear con la voz. Otra, a través del epoch, de la nave voladora, ¿vale? Que te puedes ir a la edad de 1999, me parece que es. Donde puedes ir a pelear con la voz. Y en esa pelea te evitas, digamos que la pelea con la voz son tres partes, ¿vale? Entonces, te evitas una, porque estrellas la nave contra la voz. Ya no podrás usar más la de Poch, pero la estrellas y evitas una de las peleas, ¿vale? Luego está, a través del presagio oscuro, que es el palacio que apareció cuando reímos a Chrono y tal, ¿recordáis? Entonces, vamos a hacer ese, porque ahí hay más jefecillos, ahí es para hacer la historia completa. Y es la única forma de desbloquear, cuando nos pasemos eso y matemos a Lagos, de desbloquear el juego más, que es para ver los diferentes finales después y todo eso. Así que yo voy a hacer esa, lógicamente. Y bueno, pues ya me voy a preparar para irme al presagio oscuro. A ver, ¿a quién me llevo al presagio oscuro? Es recomendable, si queréis, llevaros a Aila para robar objetos, porque tiene muy buenos objetos, todos los bichos de allí. Y bueno, como no necesitamos nada más, pues nos la ponemos a Aila. Aila, Luka y Chrono. Aila puede ir curando a una mala. Y bueno, los ataques físicos, robar y Luka para matar a todo. Está bien. Y ese triple ataque a Metralladora, que no lo he visto aún, así que igual lo probaremos también. Pues lo dejo así. Ahora les cambio el equipo, porque ya no sé lo que tenían. Vale, a ver. De aquí quitamos el pellejo. Y esto, por si acaso, también le quitamos esto. A este le quitamos esto. Y ya está. A ver. A este le ponemos lo de los anteojos irisados, para mucho daño. Tenemos el peto de dragón, que le da 10 de fuerza. Todo bien. Y el yermo irisado. Todo bien, pues. Este está bien puesto. A este le ponemos el otro yermo irisado. Más defensa mágica y evitamos estados alterados, o sea, inmunis y ya estamos. En gafas de sol, a este le ponemos el colpiño seductor, para que sea más efectivo el seducir, o sea, para robar objetos, ya sabéis. Y de armadura, el pellejo de saurio mismo, como veis, le da velocidad, lo cual nos interesa, para que sea rápida, se enciendo. Ya sale la velocidad como estoy ya, porque 16 es el máximo, ¿vale? Entonces, ya, aunque subamos más, no va a afectar. Y listo. Yo creo que ya los tengo. Esta ya está, como siempre. Pues, ahora, listos para la aventura. Ahí a qué voy. ¿Subir el poch? Sí. Por ejemplo. A ver, si puedo entrar desde varias edades. A ver, recuerdo. Esto lo que os comentaba, ¿vale? 1999, el cataclismo. Ahí vais a la pelea con Nagor directamente y estrelláis la nave, por lo cual no, no, no me interesa. A ver, no desbloqueamos el alba de lo mejor. A ver. Vamos a ir desde la antigüedad. Que es donde estábamos cuando apareció, digamos. Por fin, ya estamos en la recta final. Pasamos el presagio oscuro este. ¿Veis? El presagio oscuro. Y ya podemos enfrentar a la voz, por fin. Joder. Pues bueno, aquí comenzamos. ¿Estáis listos? Ready. Acción. Aquí. Dejamos que... Luca haga su trabajo. Capu. Como siempre. Luca hace el trabajo. Hala. 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 Defensa desactivada. Podemos entrar. Hala. Hala. Ahí vamos. Avanzar por las entrañas. ¡Hombre! Reina. Estúpidos. ¿Aún no habéis aprendido la lección? Pronto seremos inmortales. Viviremos para siempre con la voz, el cual se alimentará el planeta desde su mismo interior. ¿Y eso puede ser bueno? Ahora mismo descansa, acumulando energía, pero dentro de 14.000 años se emergerá para sembrar la destrucción en la tierra y coronarse su reina. O sea, sí. Estamos en el 12.000 antiguo, pues en el 2000 es donde aparece. El presagio oscuro es el camino que lleva hasta la voz. Es el conducto desde el cual nuestro poder sin límites fluye. Mientras el todopoderoso la voz reine, vuestros sueños no servirán de nada. Ya. Ya te vale. Te voy a enseñar yo quién manda. Ahí nos saca a un bichito. Nada preocupante. O sea, tío. Entregaos en sacrificio al todopoderoso la voz. Cumplís con un copropósito que os queda. ¡Muajaja! Que sí, que sí. Ya nos veremos la cara tuyo. Siempre mandando a súbitos. Pues bueno, lo primero, lo seducimos. No me acuerdo muy bien de los objetos, todos los que nos quedan, pero bueno, seduzco todo. Todo lo que vea. Hasta una llamada. Un elixir. Pues que gracias. Nos dan Eter Turbos, recuerdo. Aretes plateadas. No, aretes dorados. Y lo otro, no me acuerdo cómo se llama. Pero ya veréis, muy buenos objetos, la verdad. Un gorro del vigía. Pues nada, gracias. Ya veréis que es muy sencillo, ya lo mato. O sea, fácil, fácil. Y nada, peligroso. De momento. De momento. Ganas 900, gracias, gracias. Pues eso. No me culo, no lo necesito. Podemos continuar. A ver, estos cablonsetes daban algo. Sí, creo que daban un anillo de titán. Me parece. Me parece. Ahí lo tenemos. No, necesito al líder. Podemos terminar con ellos, con su penosa vida. Vale, el de la izquierda va a morir porque no está protegido. Pero el de la izquierda va a morir, pero el de la izquierda va a morir, pero el de la izquierda va a morir. Escudo cerrado, contraataque bloqueo. Esto es plan de atacarles cuando estén sin el escudo. O darles. Tampoco tiene mucha vida, ¿vale? Yo les doy ahora un par de ronditas aquí, de ataques normales y se mueren. No hay problema. ¡Pam! Es una bestialidad lo que quita el crono ya ahora con ataques normales. No necesitamos hacer técnicas con ataques normales. Bueno, continuamos. A ver, estos nos dan Eter Turbos. Así que estos sí que los reducimos. Hay que prepararse. Hay que pillar todo lo que podamos para la gran pelea. Eter Turbos rellena los PMs completos de un plasmago, ¿vale? Así que perdemos un poquito de tiempo y seducimos a todos. ¡Oye! Continuamos. ¡Oh, míralos! ¡Qué bichos! Con pantalones rosas, de verdad, tío. Bueno, seducimos a uno. Hago una llamarada, porque de una llamarada no los mato. Armadura estelar. Pues gracias, gracias. ¡Toma, pelich! Recordad que el crono lleva un arma de 70% de posibilidad de crítico. Por lo cual, casi siempre pregada de crítico, ¿eh? Más los anteojos y guisados. Una vestiriedad de daño. Bueno, no nos sirve de mucho, pero lo solucimos también. Y acabamos con él. ¡Uy, me desir! Gracias, gracias. ¡Pam! ¡Hala! Como decía, casi siempre crítico. Lo que sí veo que... ¡Uf! Tenemos para rato aquí en el Presagio School. Esperad unos cuantos vídeos. ¡Ale, jo! Unos robocitos ahí, guardianes. A ver. Etertutum, gracias. ¡No te pases, tío! Detener el tiempo. A ver, que soy inmune. ¿Qué intentas, tío? ¡Soy inmune a todo! No me puedes hacer nada. Seducimos a uno de estos y ya una llamada para probar con tu uso. Pendiente dorado. Eso. Pendientes y el otro anillo dorado. Ya sabéis, lo del 50% de vida. Y 75% de menos uso de BMS. Que es lo que nos dan aquí, por aquí, estos nichos de lujo. Conseguimos 3 de cada. Y ahí lo tenemos, ¿eh? Me curo porque me han hecho mierda ahí en un momentín. ¡Guau! Rica experiencia. Ahí la ha subido de nivel. Enhorabuena. Ahora, me curo por ahí. Con unos besicos a crono. Toma. Toma, crono. Por lengua, ¿no? Ahora. Y a Luca también. Le damos un besico por ahí, ¿eh? No pasa nada. Nuestra isla es visexua. Vale, aquí tenemos un guardar. No quiero guardar. No, necesito. Hay unas paredes que a estas sí que no podemos robar ningún objeto, así que... Por lo menos en prácticas no llevaban ningún objeto, por lo cual. Acabamos con ello rápido. Antes tienen que dar un culete, un poco. ¿Cómo no? ¡Katumba! ¡Hala! Listo. Y digo yo. ¿Cuántos diamaladas habremos visto ya a lo largo de la aventura? Porque lo único que hago. Diamalada. Diamalada. Pum. Diamalada. Pum. Diamalada. Pum. Y hasta que no hay otra historia. ¿Para qué alargar los combates? ¿O gastar PMs en otros personajes? Si Luca hace una llamada de... ¡Corra todo! ¡Hala! Ahora también Magus tiene su mejor ataque, por lo cual... También haría mucho daño, si hubiéramos dado caso, la huevo la haría más, incluso, que Luca. Pero bueno. A ver. Estos ojos... Tienen mucha evasión, así que hay que ir dándoles. Si conseguimos matar a los pequeñines, nos dará 500 de experiencia por cada uno. Mato primero al gordo, porque el gordo ataca, ¿vale? Estos no atacan. Estos no atacan. Entonces, bueno. Si no nos dan experiencia, un poco para no. ¡Hala! Chicos, chicos. Falla todo. Vale. Bueno. Uno a caída. ¡Uh! Mira qué suerte ahí. ¡Esa Luca cómo mola! Pues vale. Mil de experiencia. Aquí de nuevo. Ya os digo, primero mato al gordo, porque hace un ataque en el grupo que quita 100 o así. Y paso. Ahora ya vamos. Vale. Uno. Con crono ataco a otro porque, claro, si pega con un crítico, que es muy probable, pues lo mato directamente. A ver, a ver. Si hay suerte. ¡Toma! Si es que antes hablo. ¡Pim pam tim! Muchas gracias. Y continuamos por lo mismo. Es que son unos pesados, tío. Quieren morir. Esos son suicidas. ¡Vamos a la! ¡Oh my! Muy crítico. Bueno. Este ha estado flojo. Vaya. Qué raro que no haga para algún crítico. Pues nada. A ver. Si hay fuerte. ¡Uy! ¡Hala! Crítico. Y... Si fallo, se escapa. Creo que se escapa. No. Jodí. ¡Oh! Nos hemos quedado sin 500 de experiencia. ¡Oh! Bueno. No pasa nada. No hay problema. ¡Oy! 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 ¡Bailarines! Venid aquí. Estos son como los que nos encontramos allí en las cúpulas. Rositas. A ver. Los seducimos. Y pues lo mato. Si puedo. Aether Turbo. Gracias, gracias. Ya tenemos unos cuantos. ¡Wa! 2300. Que lo. Que caso. Para otro es lo mismo. Lo mato. Vaya. Me ha matado antes de poderla solucir. ¡Mardito! Esfera brillante. Sí, sí. Por supuesto, tío. Que tú puedes. Toma él. Pon a... No nos ha dejado seducirle. No le gusta a mi pobre ahí. A ver. Nos curamos. A tope. ¡Pam! 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 No gasto uno de PM para curar la arteta de vino. ¡Wii! Aquí estos demonios rojos son los que dan los aretes dorados. Así que es importante seducirlos. Y no les afecta el fuego, ¿vale? Así que les hago ataques físicos. Si les afecta, pero les quita 400. Bueno, vale. Arete dorado. Ya tenemos... 2. Le quito el otro al color ABS y ya no necesitamos robar ya más objetos. Alejo. ¡Pam! ¡Hala! Ya tenemos 3 aletes dorados. No creo que ni siquiera los vaya a usar alguna vez. ¡Bah! Ya me ha cansado. Así que... ¡Mira! No tenía nada para dar de encima. De esta acción. ¡Pam! ¡Pam! ¡Hala! ¡Pam! ¡Pam! ¡Listo! Pues nada. ¡Uh! 19 minutos ya. Esto lo avanza, ¿eh? Pues nada, ya hemos pasado el primer nivel del presagio oscuro. Pasamos al siguiente. ¡Teletransportación, tío! ¡Cómo mola! ¿Qué habréis hecho en el camino, eh, guarditos? Bueno, aquí hay un ascensor. Lo tomamos. ¡Uh! Mira, gatos, tío, gatos. ¡Uh! A ver... ¡Ule! ¡Qué bueno! Pero, lo siento, no me podéis confundir. Soy inmune. ¿Se siente? A estas alturas del juego intentándome a hacer esas guardadas, tío. Obtienes ambrosía. ¿Qué coño es ambrosía, tío? Uy, las prácticas no... no sé si le roben o no me acuerdo. Y bueno, ya mal ha dado. Cómo no. Ambrosía, ambrosía, me suena, me suena. Ahora no veo. ¿No era eso que curaba los PM a todos? ¿O la vida? Eterturbos. Pues nada, Eterturbos por todos lados. A ver, ¿qué era eso? ¡Eso! Recupera PV, I, O, PM de un aliado. Vale. Está bien. Oye, nunca se sabe, ¿no? Alejo. Ya estamos en el segundo piso. Pues creo que vale con esto, sí que habrá que ir cortando, ¿no? En total, tenemos por unos cuantos pisos y vídeos. Venga. ¡Pipam! Toma, crítica. Vale. ¡Hola! ¿No ha muerto? Debería. Debería haber muerto. Bueno, ahora le queda un ataque. Sea quien sea, que le pegue. Pegarle coñe. Ahí estamos. Vale, hop. Ni de experiencia. Pues bueno, aquí tenemos el segundo piso. Aquí tenemos unas paredes, ¿no? Las serpientes, vale. A estos también los tenemos que seducir. ¡Qué cabrón! ¿Habéis visto? Puta de draconda. La ha pegado un poco al aliado y la ha matado aquí. Es que dan muy buenos objetos, ¿no? Y el DC, ¿vale? Creo que el DC, ese sí que recuperaba a todos los PM del equipo, creo. Es que como no los he usado. Recupera a todos los PB y PM de grupo. O sea, los deja a tope. ¡Fuu! ¡Qué locura! Tengo katsulas aquí, tío. ¿Tengo katsulas? De verdad. Creo no está en máximo de fuerza, pero claro. Porque lleva la armadura de... De 10, ¿vale? Pero bueno. Las dejo ahí de momento. Ya se las daré. Si lo veo necesario. A ver. Otros... Más balitas de estas. Aquí sí, ya... Termino con estas y corto el vídeo, eh. Disculpad. Pam, pam. Me dio. Vale. Uno menos. Bueno. Espero que os haya gustado. Avanzamos la aventura aquí en el presagio oscuro. Lo pasamos y vemos el enfrentamiento contra Lavos. Y ahí termina el juego. Lavos es nuestro objetivo final. Bueno. Aún haré más vídeos. Aún queda... Aquí por encima de la tela. Porque quiero enseñar todos los opcionales. Que hay. Opcionales. Y bueno. Y hago un vídeo extra que haré por ahí. Oh... Se ha escapado. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, gente. Nos vemos en la próxima parte. Eh... Seguimos con el presagio oscuro. Dadle a me gusta, por favor. Eh... Espero que os haya gustado. Disfrutad, como siempre, ya sabéis. Y comentad, lo que sea. Eh... Mr. Power. A ver cuál es tu pregunta en este vídeo. Ja, ja, ja. Típicas preguntas que hace el compañero Mr. Power. Así que... Nos vemos, gente. Chao. Chao. Chao.